amigos como están buenos días buenas tardes o buenas noches empiezo con un vídeo más hoy andamos nos fuimos lejos lejos de nuestra aldea ahorita empezamos a desayunar aquí anda el viejito también con nosotros hoy se tuvo que venir mi papá se va a lavar las manos mi mamá todavía con la mascarilla ahorita comer venimos andamos algo lejos y hay después en los siguientes vídeos ustedes van a van a ver dónde es donde andamos todavía faltan más faltan más este cómo se llama digamos falta los demás integrantes hay la música entonces ahorita venimos a desayunar y después vamos a seguir paseando por allá no mucho a ver si es como churrasco carne asada no sé es como churrasco carne asada ah igual es no churrasco 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 y lo que está esta adobada antes de esta adobada mire la otra clase de chile mira papá solo que aquí andan un par de mosquitas ahí no no Ah, pero una que otra Ya se echaron, pa Ah, vaya pues Santi Hoy solo Santi anda aquí con nosotros Hola, diga Hola, diga, pa Hola, diga, Santi Ya conoce Van a comer tacos ellos ¿Cuál solo hay mirinda y pepsi? Pepsi también Sí Ah, cuatro No sé, vaya, ustedes que van a tomar para pedirle una vez Ahí vino la cancha y mi hermana también Hola ¿Dónde andaba pues? Ahí andaba Haciendo un mandado y todo Miren el viejito Yo me sacan fresco Era de que no se da Mamá, ahorita es ator porque hay frío Este está, sí Este es de arroz de leche ¿Dónde está que aramos? Este es de oro ¿Ay? También Ahí se llama Ya ¿Puedes poner? ¿Cómo? ¿Cómo? Tortillas negritas, quiero traer También cal록es Si, a veces D Uy, de Me la dzien Pero hola Vamos ¿Ya? ¿A quién le gusta la tortilla negrita, pa да, Está caliente, está caliente. Está bien caliente. Esa es de maíz negrito mamá. Maíz negrito. Ah no, esas son sabrosas. Esa es de exterior. Por eso voy a traer las blanquitas aquí. La diferencia entre las blanquitas y las morenitas. Y hay un banco. Así es amigos pues. Como les digo andamos lejos de casa. No porque ni que pasaran carros ahí. Vas a comer tortilla negrita. Me enseña una y... La diferencia entre la tortilla negrita y la. Ahí está. Cométela. Ahí sí. Pidan pues. Porque ellas me han pedido. Tienen plaza de carne tomada. Nada. Sí. Bueno amigos aquí andamos ya otra vez en otro lugar. En otro lugar. Bueno en el mismo pero ya salimos de comer. ¿Qué quiere? Aquí anda mi mamá también. Aquí andamos. Un poquito de... Del paseíto. Dijo que queríamos venir aquí. Y pues aquí andamos. Y gracias a Dios llegamos aquí sin ninguna novedad. Y... Esperamos pues de que... De que nos... Miren nuestros videos. Y que miren pues donde... Donde vamos a andar. Vamos a ver... A ver... Tal vez algunas personas... Y... Les voy a dar una vista. Comenta. Y... Hola. 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 También chiviado. Están chiviado. ¿Ya? Vamos a ir a caminar a otro lado. ¿Este es el primer video que? así es, yo vine aquí hace 21 años hace 21 años y hasta ahorita otra vez yo tenía 2 añitos cuando nosotros venimos aquí y hasta hoy otra vez ¿y vos? yo solo cuando me bautizaron creo yo cuando fue el quentito también yo tenía 4 años 4 años ¿la cancha? no, yo ni me acuerdo, estaba pequeña cuando vine ¿estaba pequeña cuando vino también? no me acuerdo hace 4 años pero si ya ni me acordaba como era aquí ya venimos a comer ¿y vos atrasado? comiendo porque eso es lo que hay que hacer, hay que comer no me lo pague, ahí ya tenía tiempo entonces no probaron ahí vendía y pues me lo compré ¿hace cuánto veniste aquí? la última vez que vine ya tiene como 30 años ¿juras? pero ni 3 años jajaja jajaja no, como hace unos años que mi tía me trajo yo acabo alpine hace un año aquí andamos entonces este es el parquecito vamos a ir a andar allá donde está la fuente de agua por allá allá hay una fuente de agua vamos a dejarlo de último porque así es amigos aquí andamos miren esta tienda tiene frío pero ahorita no hay mucho frío sí está heladita pero no tanto que se diga ajá pero como ya es friñendo pero como ya es bien friñendo están prende el sol pero algo así ve que están nubulados ajá mira allá como se mira la ventina ajá y aquí dice que es por el día de hoy en la feria pero no hay nada ahora ajá no hay nada mal allá hubiera habido feria y sin saber nos venimos nosotros como uno nunca sabe queríamos venir como me da piqueta en la cabeza sí así y así andamos paseando y bueno haciendo así cositas hasta ahora que salimos a pasear algo lejos de la casa sí hasta hoy salimos ajá sí entonces es como siempre que siempre vean nuestros videos y que les guste y que siempre se suscriban al tesoro que es los dos exacto así es así es amigos bueno amigos aquí llegamos a la fuente que decía mi mamá ya está mi mamá también solo que se mira algo oscuro miro yo perdonado Tatiana cargas frío sí ¿por qué? sin frío hay aquí sí ¿cómo se llamará esa fuente? dice homenaje homenaje a Monseñor Gregorio no es el que me está escuchando usted ni esas ni llegan que se mantienen todo el día y todos los días de abajo del agua se quiten frío que bonitas esas bombas las están quemando porque como hoy es la feria pero sabemos solo por quemarlas porque de que haya algo no hay nada no hay porque si hubiera fuera aquí ¿verdad? no pero como allá en la iglesia allá en la iglesia allá en la iglesia es donde están quemando aquí es la municipalidad de que suceder a cada uno en esta mañana que va a reaccionar todo hombre de esas bombas quería comprar yo el año pasado ya que no, no estalla solo una arriba no que estalla un montón para el otro año voy a comprar y las voy a donar venir a pasear venir a divertirse un poquito salir mero como dicen a deslejarse la mente uno un poquito a otro lado sí así es entonces aquí voy a dejar este primer video bendiciones nos miramos en otro próximo este es el primer video ajá esperen los otros videos que van a estar muy bonitos así es ahorita apenas vamos iniciando el día aquí pues pero ahí vamos a seguir grabándoles para todos ustedes como truenan las dos calidad bueno amigos nos miramos en el siguiente video adiós